Uno por uno fueron restaurados los 164 peldaños de la escalera Cienfuegos, una de las más clásicas de Valparaíso y que fue elegida por Dua QC para dar inicio al proyecto Ponle color a tu cerro, iniciativa que busca mejorar el estado actual de la conservación de uno de los elementos de circulación vertical más importante para los porteños. Con sus 164 peldaños, la escalera lleva al fuerte El Castillo de San José en el Cerro Cordillera y conecta a Calle Serrano con la plazoleta Eleuterio Ramírez, siendo testigo a diario del transitar de cientos de porteños. Los espacios públicos no son para mirarlos, sino que para interactuar con ellos de forma responsable y respetuosa. Cuando la comunidad se vincula emocionalmente con su entorno, lo cuida.